En promedio 21 personas mayores de 49 años y con todas las posibilidades de vacunarse ingresan diariamente a las unidades de cuidados intensivos de Medellín. Las autoridades le recordaron a esta población que la vacunación sigue vigente para este segmento y hay que buscarla. Hay alarma por la cantidad de personas que ingresan a UCI por no haberse puesto la vacuna contra el COVID. De 1.224 personas, casi el 70% es mayor de 49 años. La ciudad de Medellín tiene hoy una ocupación de las unidades de cuidados intensivos del 97%. Este dato es muy importante, dado que en los últimos 30 días han ingresado 1.224 personas a estas unidades, de las cuales 1.086 personas no presentan un esquema de vacunación. En promedio 21 personas ingresan diariamente por no haberse vacunado aún estando priorizados en mi vacuna. Si queremos bajar la presión de la red hospitalaria es importante que completes tu esquema de vacunación y así evitar ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Las autoridades advierten que es importante que la comunidad comprenda que la vacunación es la única forma para combatir el virus. El biológico puede ser administrado por agendamiento o en los 13 puntos masivos de vacunación.